¿Qué es el hospital de campaña? Y que por el motivo que sea no puedan ser trasladados a domicilio o a otro dispositivo. Es un proyecto coordinado por el hospital y con la colaboración del ayuntamiento y de médicos sin fronteras. Es un proyecto que permitirá descongestionar nuestras urgencias, seleccionar mediante la selección de unos pacientes que ya están haciendo nuestros facultativos y esto permitirá que pacientes puedan estar en un hospital en el cual se sientan cómodos para que se pueda establecer rápidamente su curación. Este hospital de campaña va a contar con todos los medios. Va a contar con electrocardiógrafos, carros de parada, un gasómetro. Es decir, es una unidad de hospitalización más dentro de lo que es el hospital de campaña. Desde un punto de vista logístico va a disponer de vehículos para el traslado de los pacientes. El ayuntamiento ha puesto a disposición una ambulancia medicalizada y otras dos ambulancias de apoyo que permitirán trasladar a nuestros pacientes con la más absoluta garantía de traslado. Dispondremos de vehículos también facilitados por el ayuntamiento que van a permitir toda la logística dentro de lo que es este plan de gestión. Van a tener la alimentación, la uniformidad y el material sanitario y los productos farmacéuticos para garantizar en todo momento todo aquello que puedan necesitar los pacientes desde un punto de vista. Lo que se ha realizado es un plan de gestión integral. Este plan de gestión integral, el principal activo, la parte esencial, son nuestros recursos humanos. Recursos humanos, médicos, que estarán en jornadas de mañana, tarde y noche, con dos, dos y un efectivo. Enfermeras, también contando con dos efectivos en cada turno. Auxiliares de enfermería, también con dos efectivos en cada turno. Y con personal de apoyo, celadores y todo el personal logístico para poder atender a nuestros pacientes. El alimento esencial de nuestros pacientes, independientemente de la alimentación, son los gases medicinales. Ahí hemos realizado un gran esfuerzo. Ahora mismo, el hospital de campaña cuenta con botellas de 30 litros para nuestros pacientes, con lo cual está garantizado el suministro. Pero es más, vamos a avanzar y en breve, posiblemente el viernes, dispondremos de un tanque que va a suministrar 5.000 litros, tiene una capacidad de 5.000 litros para garantizar en todo momento el suministro de oxígeno para nuestros pacientes. ¡Gracias!